Escuchen Todo lo que ha sido por ti me he convertido en una cosa que no va a ser otra cosa más que amarte Este ciega, sorda, muda, tonta, tinta, estaruda ¡Correcto! La Calila, la Mojojojo, la Maiga ¡Correcto! Escuchen por favor Ya, un regalo Primera pista, escuchen por favor Sin soplar Ah, gana de comer ¿Me como una olla? No Oye Buongiorno, bella señora Le ponchelo para ti Oye, oye Oye, oye 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 Hola, ¿cómo está? Oye 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 Le hemos echado de menos para acá Oye 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 Oye